El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, ordenó de manera excepcional el recuento total de votos en los 26 distritos electorales del Estado de Puebla, relacionados con la elección de gobernador en la entidad. Lo anterior, con la finalidad de dar certeza sobre los resultados, en una elección en la que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de apenas 122.036 votos, es decir 4.04% de la votación emitida. Por unanimidad, el Pleno de la Sala Superior ordenó a la Sala Regional Ciudad de México realizar nuevo escrutinio, con el apoyo de la Sala Regional Toluca, la cual tendrá lugar el 24 de septiembre próximo en una sesión pública e ininterrumpida. La sentencia avalada, elaborada por el magistrado José Luis Vargas Valdés, estableció que los recuentos realizados en 20 distritos generaron actas de computa distrital con datos que no permiten tener certeza de los resultados. El Tribunal del Estado de Puebla debió analizar esto pues le fue solicitado el 8 de junio pero resolvió hasta el 3 de septiembre, 55 días después, expuso. En las actas hubo tres tipos de inconsistencias, en 13 distritos el total a recontar no coincide con las que fueron recontadas, en 9 distritos no se especifica casillas recontadas ni sus resultados, en 6 distritos no se asentaron los resultados de las casillas objeto de recuento. Existen irregularidades que generan duda plausible sobre el resultado de los 26 cómputos distritales, lo que trasciende a los resultados del cómputo estatal. Para subsanar esas inconsistencias es mediante el recuento total de la elección a gobernador, estableció Vargas. Los magistrados resolvieron además que no hay certeza sobre los resultados en esa elección lo cual es relevante pues la diferencia 122.036 votos, 4.04% de la votación emitida. La forma en que se asentaron los datos no genera convicción, ni absoluta confianza en los resultados de la elección a gobernador, y con esto se da prioridad al principio de certeza, estableció, pues la certeza en materia electoral significa que la preparación, y realización de las elecciones debe generar absoluta confianza, estableció la magistrada presidenta Janina Madeline Othalora. La magistrada aclaró que con el recuento no concluirá el proceso, ni determinará el sentido de impugnaciones pendientes sobre la elección esto solo es una etapa del mismo para dar certeza a la forma en que votaron los ciudadanos, explicó.